Usualmente en Latinoamérica siempre estamos dependiendo de libros escritos por estadounidenses europeos. Pero hay veces yo me he fijado en mi experiencia de que en algunas ocasiones hay escritores de habla hispana que van a estos países, tanto Estados Unidos, Europa y en mi caso Australia, que queremos proyectar una teología no simplemente calqueando, copiando o reflejando lo que entendemos o lo que hemos aprendido, sino que queremos también nosotros aportar algo de nuestro antecedente, de lo que nosotros somos como latinoamericanos o hispanoamericanos y queremos aportarlo al mundo de la teología. Yo creo que tenemos que tener las agallas, aquellos que hemos estudiado, de forzar nuestro pensar y ver las cosas conforme nosotros, nuestra realidad, tanto en Latinoamérica y también como emigrantes que estamos en naciones que no son nuestras naciones natales, que no hablan el lenguaje natal nuestro y, por supuesto, no tienen el mismo pensar, cultura, etcétera, etcétera. Pero aún así podemos nosotros forjarnos a través de todo esto y sacar una teología autóctona, una teología que sea nuestra en un país extraño y muchas veces aún en denominaciones que estamos en Latinoamérica, que son latinas, pero que están siempre dependiendo de lo que se diga en Estados Unidos o en algún otro lado del mundo, pero mucho menos en nuestras propias tierras. Para eso se ha escrito este libro, Introducción a la Teología del Mundo Nuevo, por Oscar García Johnson, que él enseña en Fuller Teológico Seminary, es el director del programa hispano en Fuller Teológico Seminary, o que van a oír en el próximo video, van a oír más de él porque ahí lo entrevistamos, pero en esta ocasión vamos a ver de qué se trata este libro brevemente, porque él nos explica más en el video. Así que no se lo pierdan y vamos a entrar adentro del libro. Como pueden ver, Introducción a la Teología del Nuevo Mundo, por Oscar García Johnson, Editorial CLIE. Vamos a ver, aquí está una foto, y lo voy a leer, bachiller o licenciado universitario de letras por la Universidad de La Verne, maestría de ciencias humanas y doctorado en filosofía, por el Seminario Teológico Fuller. Es actualmente el decano académico del Centro para el Estudio de Iglesia y Comunidad Latina, director general de la Diversidad, Equidad e Inclusión, profesor de Teología y Estudios Latins en el Seminario Teológico Fuller, ministro ordenado con las iglesias bautistas americanas de USA. Ha plantado cuatro iglesias con su esposa Carla. Su metodología de investigación entrelaza los estudios y poscoloniales, las teologías clásicas y los estudios latinoamericanos de Estados Unidos. Es una hermenóptica crítica que él denomina transocidentalidad. Y esto lo van a poder ver más en el... ¿Dónde lo vamos a hacer nosotros? ¿Dónde lo vamos a estar? De lo de entrevisto en los próximos videos. Bueno, vamos a ver. Este libro está recién salido, como ustedes van a poder ver. Está salido, está publicado en... Vamos a ver aquí... En el 2022, así que está... Es un año recién. Aquí dice más acerca de lo que él... De su vida. Y que es bien importante porque... Y una cosa le voy a adelantar. Él es de Honduras. Oscar García Johnson es de Honduras. Así que para mí, yo se lo dije en mi entrevista, es un gran privilegio de que un latinoamericano y alguien que es cerca a mi país, porque yo también tengo familia hondureña, es algo para mí orgulloso de que estas personas lleguen a estos lugares como Fuller a ser los directores. Los directores de estudio del programa Diablo Hispano. Así que es un privilegio para nosotros. Yo creo que Dios está levantando personas. Bueno, entonces, aquí me gusta lo que dice aquí, el quehacer teológico en el siglo XXI. Sí, porque nosotros tenemos, como latinoamericanos, tenemos que buscar también eso. Y esto va a ser solamente una introducción, una introducción rápida, porque, como dije en la entrevista, van a ver mucho más. Bueno, pues vamos a ver primero esto aquí. Tiene, no tiene, bueno, tiene un glosario, por así, conceptos claves de la teología del nuevo mundo, lo que él quiere que nosotros, lo que nosotros tenemos que saber. Y había ya la nombre con el cual el pueblo cuna de Panamá nombró al continente americano y ahora es compartido por la gran mayoría de pueblos indígenas del sur y Mesoamérica. Muchas cosas que yo no sabía, el hermano Oscar escribe, Eclesiogenesis. A mí me gusta esto lo que dice este concepto articulado teológicamente por Leonardo Boff registra el surgimiento de otro sistema eclesial que se sitúa afuera y, en muchos casos, en contra de la experiencia eclesial predominante de la iglesia de la cristiandad, particularmente en las tradiciones católicas romanas de América Latina. Evocando los principios de la teología de liberación que muchos objetan, pero oigan, en sus primeras etapas, la Eclesiogenesis constituye una idea eclesial generadora o germen de la primera generación de liberacionistas latinoamericanos que aún no ha sido plenamente realizada y desarrollada. Fue, todavía es, provocador en tanto buscaba intelectualizar el imaginario eclesial de segmentos de creyentes políticamente conscientes y comprometidos con otro tipo de iglesia. La de las masas empurecidas cuyas condiciones históricas exigían la articulación de otra eclesiología. En la idea de eclesiogenesis se concibió la subversión de la iglesia comunitaria de base como una acción centrífuga que se aleja del centro de la cristiandad. A mí me llama la atención esto porque yo lo, 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 la palabra eclesiogenesis es muy, se puede usar de muchas formas. Yo quizás le quitara el, el, lo que ahorita se está usando de la teoría de liberación y me gustaría más bien estudiar la, el génesis de cada iglesia en Latinoamérica. Eclesiogenesis se puede usar también como para ver lo que he estado yo haciendo, si ustedes se recuerdan, una serie de, de dónde y cómo empezaron las iglesias, tanto la iglesia de Dios, la asamble de Dios, las bautistas, etcétera, la metodista en Latinoamérica. Yo creo que este término, eclesiogenesis, es muy bien, es lo que nosotros los bautistas tenemos como poligénesis. ¿De dónde venimos? Los muchos, los muchos, los muchos, los muchos génesis, los muchos comienzos que tenemos nosotros como bautistas, que muchos piensan que solo venimos de, de Selwyn y Hitches, allá en, allá en, cómo se llama, allá en Inglaterra, o de, o de John Smith, o John Smith, siempre está ese, eso, o si somos, siempre está ese, ese, ese debate, o, o si somos, de la, de la, somos del, del anabaptismo europeo, cosa que yo creo. Aquí, aquí se da un, este latín, A, X y E, esto es una cosa de que a mí, en realidad, no me, no me gusta, no, yo, yo, yo nunca me, yo, 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 yo sé que hay latinos, hay latinas, pero Latinx, yo siempre he tenido un problema con ello, pero bueno, leamos lo que él lo define. Es una forma de autoidentificación intra, intra, intercultural, de una persona de origen, o descendencia latinoamericana. En varios espacios académicos, Latinx y latines, se usan como significantes que neutralizan el lenguaje binario de género y subrayan el énfasis dado por nuevas generaciones de pensadores en cuanto a la diversidad, inclusión y fluidez de las identidades. Yo, en esto, en realidad, no estoy, no estoy de acuerdo, porque Dios nos creyó varón y hembra, pero bueno. Estas varaciones se utilizarán intercambiablemente e indistintamente en la colección para enfatizar, yo quería enfatizar la polivalencia de los conceptos. Yo creo que aquí ya podemos ver que se necesita arreglar ahí. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque vemos la diversidad de pensamiento que hay dentro del pensar y de la comunidad latinoamericana académica. Y sí, casi esto, Latinx, casi solo esto se ocupa dentro de la academia. Yo no lo niego. Pero lo que niego es lo que afirma. Como que dice aquí, y subrayan el énfasis dado por nuevas generaciones de pensadoras en cuanto a la diversidad, inclusión y fluidez de las entidades. Fluidez. Esto es algo que nosotros tenemos que saber cómo las personas que piensan así, cómo ellos piensan, estudiarlos a ellos, no simplemente condenarlos, para ver cómo podemos también nosotros dar una respuesta a estas cosas. Pero sí, da un glosario que si ustedes lo ven, lo conocen, entonces van a estar más al día de cómo ciertas palabras, cómo ciertos conceptos se están usando dentro del pensar latinoamericano y del pensar teológico. Y esto es de importancia, mis hermanos y mis hermanas. Yo pasé cuatro años estudiando en el seminario, en el seminario bautista de aquí a Australia, de aquí a Victoria, de mi estado, que ahora ya no es tan liberal, que ahora ya no ocupa todo eso. Pero siempre, y con esto no estoy diciendo que Oscar es liberal, vean el video y vean cómo él se define. Es bien interesante. Pero sí tenemos que saber cómo otras personas, y él también es lo que él quiere, introducir todos estos pensamientos para que nosotros estemos equipados para estar en diálogo específicamente, y algunos otros lo ocuparemos para otras cosas, para oponernos a eso. Pero más que todo tenemos que tener el conocimiento, saber cómo el lenguaje se está usando, para que así nosotros también podamos intercambiar y tener un diálogo correcto y también poder dar una respuesta si no estamos de acuerdo. Bueno, y después de una bibliografía, y una bibliografía que está tanto en inglés como en español, yo creo que aquí van a encontrar muchas cosas que les van a informar de cómo es el estudio de la teología latinoamericana y la historia latinoamericana evangélica o cristiana y protestante. Y ustedes van a ver muchos, muchos, como se llama, muchos libros y también, como aquí podemos ver, aquí también, bueno, aquí hasta un escribid.com. Van a ver muchas cosas disponibles en la net, por lo visto. Así que este libro tiene capítulos, tiene, si no me equivoco, cinco capítulos, sí. Y existo donde creo una doctrina de la vida americana del sur global. Esto es bien importante. Y ahí él va diciendo cuatro ataduras coloniales del cristianismo. Esto lo hablamos en la entrevista. Así que yo les recomiendo que vean, porque sí, nosotros tenemos muchos de los que los colonizaron. Y recordemos que ellos trajeron su concepto, lo que ellos querían hacer que el evangelio, y lo impusieron a nosotros. No necesariamente lo, nunca, no vieron la necesidad de aquí. La única necesidad es que conocer a Cristo, sí, pero no otras necesidades. Entonces, como por ejemplo, cómo, y les voy a decir una cosa que Abner Bartolo, que lo conocemos, que él está enseñando allá en su comunidad, allá en México, es cómo hacer que las hermanas sean independientemente, tengan independencia económica. Ese es algo que no se nos enseñó. Y por eso hasta el día de hoy nosotros, nosotros latinoamericanos, en nuestro país, están dependiendo tanto de Europa, de Estados Unidos, y ahora hasta de China estamos dependiendo, estoy hablando específicamente de mi país, de El Salvador, no sé si en su país, en los comentarios pueden decir, nos pueden decir si en su país también están dependiendo de China. Dice aquí, ¿por qué la teología sistemática del norte no funciona en el sur? Esto les va a caer a muchos como bocalada y vuelada, porque es cierto, yo por eso ya hace rato, aún en el mundo de habla inglesa, se está dejando un poco aparte, no es que se deseche, pero se está dejando aparte la teología sistemática y se está abrazando más la teología bíblica. Y yo he dicho muchas veces, he explicado qué es la teología bíblica. Aún en el mundo de habla inglesa está pasando este fenómeno y ahora también nosotros creo que ya es tiempo que lo hagamos. Y número cinco, ¿cómo hacer teología al nuevo mundo? Y aquí es donde hay que ubicarse donde estamos, hay que ubicarse. Yo estoy en Australia, Oscar está en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay muchos latinoamericanos, hay más latinoamericanos que los que hay en mi propio país. Entonces, yo recomiendo este libro, puede a muchos no gustarle, no tienen que estar en todo de acuerdo con lo que el autor dice, pero sí es necesario estar al tanto de cómo es que las personas piensan con respecto a estos temas. No podemos nosotros seguir leyendo a Verkoff sin saber lo que la gente en el siglo XXI está hablando acerca de lo que Verkoff habló hace ¿cuántos años ya? ¿80 años? No, porque en los 30 empezó él a hacer su libro, ya casi 100 años. No podemos estar nosotros con esos mismos paradigmas y con una audiencia, cuando él escribió su libro, estadounidense-europea. No, nosotros tenemos que también tener nuestro modo de pensar y aplicarlo donde estamos nosotros. Y como hablamos con Oscar y ustedes, por eso yo les invito a ver la entrevista. La teología de la liberación nació primeramente dentro del calvinismo y después esa teología se fue a Estados Unidos y ahora ha llegado a Latinoamérica porque allá en Holanda Dios trabajó. En Estados Unidos, en las primeras partes del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, trabajó, pero no trabajó en Latinoamérica, como no ha trabajado tampoco en África, pero sí ha trabajado en muchas partes de Asia. Entonces, ustedes nunca se han preguntado por eso, nunca se han preguntado eso, porque yo veo cómo la gente condena, condena la teología de la prosperidad, pero nunca se ponen a pensar de que esta teología nació dentro del calvinismo. Max Weber la criticó porque el calvinismo fue el que la introdujo y pegó en Holanda, pegó en esos países, pegó en Estados Unidos, Canadá, pegó en Australia, pegó en Nueva Zelanda, pero no funcionó en África ni en Latinoamérica. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Así que no te pierdas la entrevista con Oscar García Johnson, que va a estar poniéndose, ya está hecha, pero ya la voy a estar poniendo dentro de unos días. Primero quiero que vean esto, que le den un vistazo y que también las cosas provocadoras que acabo de decir, quizás alguno le va a provocar para pensar, lo pueden decir en los mensajes ahí abajo, en la caja de los mensajes, en los comentarios, ustedes pueden decir si están de acuerdo a las cosas que dije, si son cosas nuevas, como también les invito a que se hagan parte de este canal. Póngame un like y esto ayuda grandemente. También póngale la campanita para que todo lo que yo diga acá, o todo lo que yo publique, mejor dicho, acá le pueda llegar a usted. Y también le invito a que vea las notas del video, donde van a poder encontrar el link para poderle comprar este libro, o darle un vistazo, si usted sí desea, para poder informarse de lo que está saliendo de Latinoamérica con respecto a las tendencias teológicas que existen, tanto dentro de nuestras iglesias como las que vienen de afuera. No se olviden de un like, hagan su comentario abajo, suscríbanse a este canal y vean las notas del video. Si usted compra este libro, me va a estar ayudando también a mí, porque Amazon me da una pequeña parte que no le cobran más a usted, sino que es una pequeña parte, una pequeña aportación para yo poder hacerme de más libros y poder recomendárselos a usted. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.